Pues así es como organizamos todo, todo mi gente. Ustedes nos acompañaron a abrir la caja, a sacar todo lo que venía y les dijimos, les vamos a mostrar cómo organizamos, ¿verdad? Y pues por acá vamos a irles mostrando. Les explicamos que la persona que envió, ¿verdad? Nos dio que se iba a comunicar con nosotros y nos iba a dar ciertas instrucciones. Y ya está un poco final porque me dice, es que yo no recordaba si les había mandado algo personalizado para ustedes. Entonces cuando vio el video me dice, ¡qué pena! Pero ella nos dio ciertas instrucciones que ahorita les vamos a explicar. Aquí decimos, ¿cuántas claras? No está de larga, no queremos malos entendidos ni cosas sacadas para dejar en el momento. Les vamos a mostrar cómo organizamos acá. Acá tenemos para Glendy. Seleccionamos conforme miramos también las tallas. Entonces, ¿dónde es la mamá de Glendy, la hermana de Glendy? Pues las tallas es XL, un poquito más de XL, ¿verdad? Entonces, la idea es chevales para que ellos puedan usar. Porque no le vamos a llevar una talla XL a una persona que la talla sea L, ¿verdad? Tenemos que llevarla a usar. Entonces, acá tenemos para Glendy. Por acá tenemos, miren, acá tenemos ropa XL. Eso está como pendiente, ¿verdad? Cuando encontremos o algún caso o personas que la talla sea un poco grande. Por acá tenemos para Doña Vilma. Por acá tenemos para Doña Odenia. Por acá tenemos para Saúl. Tenemos acá para Doña Leti. Vamos a estar agotando aquí a la parte. Ya les vamos a explicar. Tenemos para Doña Leti. Tenemos para Doña Alba. El señor militar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ah, sí. Sí, miren. El señor militar. Porque ustedes lo conocen, es que sigan la continuidad de nuestros videos, pues lo conocen, ¿verdad? Tenemos a Señor militar, a Doña Leti. Doña Leti es la del cacao. Por acá, este bolsón es para Chepe. Este es para Chepe y adentro pues van unas cositas para la mamá del Chepe. Por acá tenemos a Doña Aura. Tenemos a Doña Aura y van cosas para ella, para sus niñas también. Por acá, esto tenemos para Blanca. Ahí van algunas cosas también que son para él. Por acá tenemos calzado. Esto es para el sector de Dunia. Si ustedes han visto videos, pues ahí hay varias familias, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos, se reúnen varias familias y ahí pues tratamos de darle. Más de algo se llevan cada una de ellas. Y algo que también nos llama la atención es que son muy agradecidos y usan, usan lo que se les lleva, ¿verdad? Y creo que eso es de mucha satisfacción para las personas que envían. Por acá tenemos también algunos útiles. Como ustedes vieron, se vieron varios útiles. Aquí van algunos útiles, cepillos y pastas para ese sector de donde Dunia. Por acá tenemos mochilas. Miren, acá tenemos algunas mochilas de niña y también de niño. Pero como ustedes saben, a los casos que trabajamos, cuando Iglesia o Asi de Bendición envió, pues a todos se les dio mochilas, ¿verdad? Entonces, estas quedan como pendientes para cuando miremos una necesidad, de esa manera, pues le llevamos o descubrimos algún caso. De esa misma manera, lo trabajamos con las mochilas que envió la señorita. Entonces, no les llevamos nuevamente a los que ya le dimos, sino que tratamos, pues, de abarcar, ¿verdad?, a otros niños que, pues, no tienen. Y por acá tenemos a Telma, Telma de Doña Margarita. Y por acá tenemos a esta bolsa. Es para una tía de Dunia, una muchacha mercadita que está ahí siempre muy atenta cuando nosotros llegamos. Y por acá les vamos a mostrar qué fue lo que ella seleccionó para nosotros. Miren, acá, ahí dice Carlita, miren. Les vamos a mostrar. La verdad que estamos muy contentos. Agradecemos a Nancy, agradecemos a su familia, ella es de Florida, y también agradecemos a Iglesia Evangélica Arca de Salvación. Le enviamos un saludo a toda la congregación. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por ser parte de esta maravillosa iglesia. Miren, acá hay un par de sandalias. Hay un par de sandalias. Tenemos esto. Esto es para mi hermanita, miren. Ella está estudiando. Entonces, va un cuento de lapiceros. Va, es un cuaderno. Por acá tenemos un cuento de lápices, un cuento de lapiceros y un cuento de lápiz. Van estos dos cepillos. Dios para mi hermanita. Y por acá, esta agenda, miren. Esta agenda sí venía directamente. Solo que nosotros cuando abrimos la caja no nos fijamos. Y miren, ahí venían unas letras plasmadas por Nancy. Ahí, déjala. Déjala un momentito, por favor. Y vamos a ver. Tal vez ustedes pueden leer. Hay unas palabras muy lindas. Sí. Que, pues, ella escribió ahí, miren, y esa hojita. Viene dedicada a Carlita. Y abajo, pues, viene mi nombre y el nombre de la canche. Ahí ven. Ajá, vamos a resumirle. Ella acá nos daba a conocer, ¿verdad? Que admira mucho nuestro trabajo. Dice, admiro mucho la entrega con la que ustedes hacen cada día su trabajo. Hoy, de verdad, nosotros nos sentimos muy, muy agradecidas con Dios porque sabemos que es Dios el que nos da la sabiduría, nos da de su gracia, sobre todo para llevar a cabo todo lo que hacemos a diario, ¿verdad? Somos conscientes que hay cosas que muchas veces se nos van de las manos. Somos seres humanos expuestos a fallar, expuestos a cometer errores. Pero lo importante es reconocer que fallamos y tratar de mejorar en esas áreas, ¿verdad? Hacer, nuestro objetivo es hacer un trabajo cada día con excelencia. Así que agradecemos infinitamente a Nancy, a toda su familia y a la congregación en general. Muchas gracias por siempre pensar en nuestra gente de Guatemala. Y sobre todo por el aprecio y cariño que nos tienen hacia nosotros. Así que esta agenda, aquí voy a guardar bien estas palabras. Entonces está esta agenda también. Está el mouse, que es para la compu. Y está un botesito de goma. Miren, esto es para mi hermanita. Y este vestido. Este vestido, ¿bien? Gracias. Bueno, entonces lo voy a agregar nuevamente por acá. Y de esa manera, pues, está... Es como nosotros organizamos. Y esto, mi gente, es algo que ella, pues, nos eligió. No, ahí ella vio el video y, pues, nos dio ciertas instrucciones. Ahora bien, voy a grabar yo y Mercy, pues, le va a estar. Así es, mi gente. Oye, ella estaba arrabillada. Como dijo Carlita, pues, ahí recibió las instrucciones. Y nosotros, pues, acá, feliz, feliz. Y agradecidos con Nancy, con su familia y con la iglesia también. Así que acá yo les voy a mostrar lo que... Lo que ella eligió. Así es. Entonces, pues, muy agradecidos. Miren, esto es para mi niña. Por acá, pues, también hay un vestido. Miren. Muy bonito. Muy bonito. Por acá también hay unas... Nosotros acá le hacemos portaminas. Son como lápices. Por acá, pues, también cuadernos para ella también. Como ustedes saben, la niña de Mercy, pues, está en básico, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llevarle uno de estos a mi hermanita porque ya está en primaria. Entonces, así es. Miren, también borradores. Acá, pues, le doy este a mi hijo y los otros para la niña. Por acá viene esto, que es para mi niña. A mí me gustó desde que lo vi. Miren. Está bien bonito. Para que hay sus apuntes. Acá también estos que vienen lapiceros y... Las portaminas, ¿qué? Las portaminas. También un bote de... Nosotros hacemos pegamento. Yo sé que le dicen goma. Tal vez de diferente manera. Por acá, pues, otra libreta para apuntes. Miren. Está bien bonito todo. Y por acá, pues, dos... ¿Cómo le dicen? Tirantes. Tirantes para abraciones. Y... La mochilita. La mochilita. Así que, muchísimas gracias. Como le dicen nosotros, pues, le agradecemos. Gracias ahí por dejar ese mensajito y decir, pues, chicas, ustedes, esto es para ustedes. Que Dios le bendiga grandemente a usted, a su familia. Gracias. Me imagino lo emocionada que usted estaba cuando estaba empacando todo. Y la emoción que usted sintió al ver el video, pues, que nosotros subimos cuando se sacó todo. Gracias. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por pensar en todas las personas de acá de Guatemala. Así es. Así es, familia. Así que ustedes, acompáñenos, porque ahorita nos dirigimos a visitar a una de las familias que está por ahí personalizada. Así es, así que muchísimas gracias. Bendecimos la vida de Nancy, la vida de su familia, la vida de toda la congregación en general. Iglesia Evangélica Arca de Salvación. Iglesia Evangélica Arca de Salvación. Sí, en Florida. Ahí estamos. Wow. Y gracias también por haberse tomado el tiempo de agarrar ahí un lapicero y, pues, plasmar esas lindas palabras. De verdad que es algo muy emocionante para nosotros también. La verdad es que Carlita se posicionó bastante cuando vio, porque no sabíamos que la libreta era para ella. Y cuando ella le quitó el elástico que trae de ahorita la libreta, yo que le hiciera esas palabras. Y a nosotros también le agradecemos muchísimo. Gracias por tomarse el tiempo y escribir esas palabras. Así es. Así que vamos, mi gente linda. Hola, hola. Saludos, mi gente. Bendiciones. Aquí estamos muy, muy contentos, agradecidos con Dios y con ustedes también, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de llegar a los hogares y saludar a las princesas. Hola, Ashley, ¿cómo estás? Hola. Hola. Es de aire descanso. Lo que no entendemos, bien, es que hay escuelas que van a descanso con los niños y hay las escuelas que no. Ajá, dijo. Hola, Maritali. Y tiene una falta aquí, ¿verdad? Sí, en Berlín siempre se queda. Siempre se queda. Siempre se queda. Se queda. Ay, es que hay escuelas. Ay, es que hay escuelas. Solo la más pequeñita les está. Buenos días. Yo creo que venía Ashley en la bicicleta para traer aquí. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué es eso? Hola, Maritali. Hola. Hola. Alán Adora. Buenos días. Pase. Gracias. Buen día. Buen día, doña Adela. Ya creció el palo de almendra. Ya. Mira, está bien. Está grandecito. Ay, miren cómo está el de aguacate. El de aguacate. El de aguacate está bien. Bien floreado. Miren. Está súper floreado. Y están hasta, como ustedes pueden ver, se miran hasta negra las hojas de verde. Gracias a Dios, soy Willy. Miren qué bella vista. Qué hermoso. Qué hermoso se mira todo aquí. A mí la casa de doña Adela, o sea, esto es lo que me gusta. Sí, es la vista que ya sé. Y allá nos mira cuando venimos en este tour, doña. A ver, ya viene, muchachos. Y ahí los miramos, ¿no? Y el bus, cuando van a la iglesia, ¿hasta dónde los vienes? Hasta ahí, por donde la blanca. Ah, ahí en de la blanca. Ahí los vienen a dejar y los tienen que ir. Hacen bastante ejercicio. Sí. Ah, ¿de llovería? ¿Cá? Sí, en esto. Ajá. Porque cuando las niñas van a estudiar, se van a bajar, ¿verdad? Sí. Y sí está lejito, ¿no? Sí, está aún no es una gran distancia. De aquí, con la niña. Hasta la escuela. Así que ustedes tienen que ponerse pilas. Para que el sacrificio de su mami no se den vano. Imagínense todo lo que tienen que caminar. Levantarse y teníamos que hacer desde el salón. Para que vengan en la tarjeta que hay un montón de rojas por aquí en campo. Que parece una salsa de tomate. Todas las más pequeñas le toca ir a estudiar, ¿verdad? Sí, ahorita solo para el bolito, está bien. Y a la otra semana se van a durar. ¿Todas las semanas no van a ir a estudiar? No. ¡Bichosas! Van a descansar. Ella ya está en primero, la... ¿cómo se llama? Stephanie. ¿Cómo vas, Stephanie? ¿Por qué le trabas? ¿Por qué le trabas? ¿Ya pasan las vocales? ¿Ya? Le comieron la lengua a los ratones. Dígame las vocales. No se le mira lengua. Pero dígame. Bien, dígame. A. Ahí, ¿ve? ¿Veis? I. No. E. E. I. I. O. U. Eso, sin miedo. A tiene que ser. Es que es bien vergonzoso. Ajá. Pero ahí te quiere usted y nosotros somos sus amigas también. Entonces supongamos a sus tías, si usted quiere. Tía Carlita, tiene que decir. Tía Mercia. Pero ni nos habla. Sí. Entonces queremos que el canal nos la confianza de ellos. Pero fíjese que... Bien, es un poco más como más suelta a la hora de... ¿Se recuerda cuando fuimos a comer pizza? Platica más. Ajá, es como ajá, es más suelta a la hora de... Es que es que como como que al estar con doño Delia como que ellas tienen miedo. Ajá. Como que ellas tienen miedo que quizás piensan que doño Delia las va a regañar. Porque hablen. No, es que a veces dicen palabras malas y yo les digo que eso no se dice. Ajá. Y por eso tal vez dicen ellas voy a decir algo que no va a regañar. Ajá, ajá. Sí. Los completos, sus apellidos. Sus apellidos y todo. Por ejemplo, si vienen y le tienen... Usted viene y le preguntan cómo usted se llama. Usted tiene que decir Stephanie. Si tiene otro segundo nombre decirlo. Y los dos apellidos. ¿Y los apellidos? Es Ramírez. ¿Qué es? Ramírez López. Ajá. Entonces cuando usted le pregunta, ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Stephanie Alejandra Ramírez López. ¿Cómo se llama? Stephanie Alejandra Ramírez López. 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 Ay, abrió. Es un gran paso, miren. Sí. Y siempre recuérdenlo. Porque imagínense que, no sé, usted se quede perdida y digan, ¿Cómo se llama? Stephanie. ¿Y su apellido? Para dar con su mamá. Y usted no sabe su apellido. En las escuelas siempre les enseñan eso. Por ejemplo, mis hijos siempre les enseñaron eso. Que ellos tenían que decir su nombre completo. Y como ellos eran así bien tímidos también y no les gustaba decirlo, les dieron un cuaderno, les dijeron que agarran un cuaderno y iban a llenar tantas hojas con el nombre completo. Así le hicieron a la Ashley. ¿Y usted cómo se llama? Ashley de Santos, a mí. Ah, está bien. ¿Y usted? Ellas son santos. Ay, sí, yo le iba a decir por qué, por qué. Santos Ramírez y Ramírez. Lo voy a decir el apellido del papá y eso, ¿no? ¿Ese tiene su nombre apellido? ¿Se lo reconoce su nombre? Solo yo lo reconoce. Ah, ¿ustedes? ¿Y su nombre cómo es? Delia Ramírez López. Ah. Yo por eso decía, ¿por qué ellas llevan otro apellido? Sí, son los humillantes. Ah, sí, sí. Sí. ¿Y cuántos años tiene él? Delia tiene siete. ¿Siete? ¿Y cuántos años tiene? Siete. ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete. Muy bien. Obvio, ahora ya se aprendió su nombre completo. ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuál es su nombre? ¿Stephanie? Alejandra. 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 Ramírez. Ramírez. López. va, se tiene que quedar, a la próxima vez voy a traer ahí un regalito en el bolsón y le voy a preguntar y si no se lo suele, no se lo suele es que aprenderte ese le queda de tarea cuando oiga que le llame a su mamá recuérdese que me tiene que ser el nombre completo cuando yo le pregunte eso es muy importante Stephanie y la edad, tengo 7 años pero poco a poco, por ejemplo, Ashley y Magdalene que tienen mucho conocimiento, también no es como de muchas palabras pero la cosa es que te las tiene que saber y que es la que le gusta cocinar aquí ella hace sus huevitos fritos y sus tortitas ella cocina rico ¿ya puede tortear? ya puede un poquito pero mire, ya puede ya los pongo a tortear imagínense, es muy bonito porque por ejemplo son 4 niñas o en lo que una agarra la escoba a barrer bueno, la otra se va a encargar de la cocina una se limpia la estufa ahorita que no estamos cubriendo ahora lo estoy haciendo que se ponen las pilas ya le hice para la escuela ajá, no, y es bueno porque así ellas saben que ustedes les delegan siempre la responsabilidad para que hagan y es más rápido bien es para ustedes, las familias pero yo ya crecí, yo ya voy más para arriba a ver qué, y ellas van para arriba ajá, mi mamá si, por ejemplo, como la niña sale a estudiar y luego le va a ayudar al negocio a mi papi, va a vender entonces cuando llega, llega a hacer la tarea y a ella le toca la brosa hace la cena ella sabe que después hace las tareas esconde y tiene que lavar los platos así les pongo a ella porque en la escuela más es que es la seño cuánto les ayudan a sus mamita todo ustedes tienen que hacer oficio porque dirán yo le ayudo a mi mamita tú digas, si no yo voy a hacer eso es mentira ajá, no ayudan en nada ajá, una bendición que tiene cuatro hermosas y que le pedí la dió pero lo que me imaginas es un gran desafío un gran respeto la verdad es porque van creciendo ajá yo siento que llega un momento donde ustedes dicen que ya no crezca ya no pasa sí, la verdad que cuestan pero es parte de la vida yo siento, me ayudó a que estén a esa edad ya, porque me acuerdo que estaba chiquita y yo andaba ahí solo enfermedades, ¿no? no había ni que hacer con ella y ahora ya no me afligo tanto porque cualquier enfermedad ya es un ratito y se pasa y Kimberly, ¿de cuántos años? ella, ella me quedó de año y medio ¡qué costada! bien pequeña una bebé ya tiene cinco años ya está grande imagínate cuando sus niñas estén grandes van a sentir orgullosas de tener una madre trabajadora que ha luchado por sacarla para adelante y algo que me llamó mucha atención es cuando empecé a conocer el año de ella y ella dice yo podría ¿verdad? hacer mi vida pero dice yo creo que son mis hijas entonces eso también es una gran responsabilidad un gran reto un gran desafío el ponerle padrastro a la niña es verdad imagínense pero ella siempre dijo no, yo mi objetivo o mi deseo es sacarlas adelante a ellas y darles poder que ellas puedan estudiar y eso no es muy bien de usted no, eso les digo yo es un buen ejemplo para su niña a mí Dios me ha ayudado bastante le digo porque a pesar de tantas luchas tantas pruebas yo fuera otra yo ya me era tirado al mundo a la perdición a hacer cosas que tal vez no me convengan pero como yo siempre en las cosas que me vienen yo mejor le clamo le digo y a veces mejor me humigo a Dios y yo le digo al Señor dame fuerzas para seguir quiero fuerzas para levantarme para no caer para no fallar y cuando yo siento ya todo lo que yo siento o cosas que tal vez oigo o miro se me van y eso creo como si nada Dios es bueno y por eso yo le agradezco tanto a Dios porque desde que me quedé sufriendo con ellas Dios me ha levantado bastante y en medio de las situaciones donde quizás se preguntaba ¿qué voy a hacer? sí Dios premia premia nuestra fe Dios premia nuestra fe sí Él premia porque mire yo cuánto he sufrido cuando estuve en Río Dulce sufriendo porque el hombre mucho tomaba y yo como siempre me ha nacido va a servir a Dios yo buscaba las iglesias y gracias a Dios Dios nunca me dio la espalda Él siempre estuvo conmigo y me apoyaban en oración cosas así material y gracias a Dios no me dieron la espalda no yo le agradezco a Dios porque desde el principio le digo yo Él hace su creación como la hizo y siempre nos está cuidando siempre está cuidando de nosotros sí sí aún en el momento donde nos dio más solo Dios está ahí y mire qué importante lo que usted dice porque muchas veces bajo esa presión social bajo tantas situaciones emocionales que podemos sentir tendemos a tomar malas decisiones en la vida pero cuando uno en medio todo eso aún cuando no comprendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor pero decimos Señor necesito que tú guíes mi vida entonces ahí es donde Dios toma el control como si ya no somos nada mientras Él está con nosotros nosotros sentimos fuerza sentimos amor Él nos da sabiduría entendimiento uno se siente feliz podemos decir en conclusión que Dios es la fuente de todo de todo en lo laboral en lo familiar en lo emocional en todas las áreas Dios es la fuente pues miren las bendiciones de Dios siguen llegando Dios mira aquí se saque ahí esto le va a mandar un día esto le queda a una de las niñas no sé quién entonces esto queda la es mira se lo sabe que entra ahí en la bella y en la bella a ver si no le queda una le queda la otra cabales le queda cabales y es un bien así como esa la puede dar a la otra que no le quedaron las o esto es su biblia ¿tienen biblia verdad? tienen viene un hermano regalando unas bolsas de biblia y le trajeron una biblia cada uno cuatro biblia aquí vienen unas cajitas miren son para la niña que está en árboles padre se quebró la vajilla ¿qué número casa usted? yo 37 7 son y esos son bien cómodos chulos pero si no que se lo mide porque como la vez pasada le trajimos un pan a Kimberly y tratamos y no deja los zapatos y no deja los zapatos ayer la vimos ayer la vimos y vimos que traía los zapatos y son polla y yo le digo dejalo le llevo allí no yo me lo llevo para eso compre la calceta si eso se pone pero como son nuevos le voy a tener que decir si eso es para para batir para batir huevo los dos son para eso y el aquel es rayador el de en medio cabalito cabalito como dijo de verita de verita ¿verdad? ¿te queda cabal? alta pues esos son suyos ¿se llamó? sí porque eso es lo que nosotros tratamos siempre la vez pasada se le trajo a Kimberly ahora pues a Stephanie esto lo trae de la escuela hola ¿cómo se llama Pe? ¿cómo se llama? es vecina ¿verdad? ajá ahí son canchitos ahí se reparten bien en mayo en 2013 para que vayan bien guapas a la escuela así como ella se puede hacer una bomba y son crayones creo para la niña que está en párvulos para kimber para kimber ah quiero que venían para batir para batir huevos ajá así con el pastel tuvieron hacer pastel ¿a usted le sube rápido eso? ¿a usted le sube rápido cuando hace con eso? yo nunca he usado eso yo he usado tenedor yo con yo con tenedor y con con de eso yo no mi mami nunca ha tenido este no sé si me sube ¿a quién es? pero le sube rápido sí un día hicimos con la que nos poníamos era con la cancha y cuando era fin de año llegábamos todas las nietas ahí a la casa con la abuelita de ella nos poníamos y a una hermana de ella miren se le empezaba y le subía y luego volteaba así el plato y no se le caía el tronco ¿y a usted usted puede hacer eso? no yo sí por eso le digo que si le sube rápido así que esa no o sea si me sube y me llega la textura pero no hacía de temer es que ese es ahí cuando llega así le dicen punto de nieve no sé a mí sí me llega así cuando mis hermanas hacían molletes para 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 navidad me iban a buscar a mí para que le hiciera el favor de batirles el huevo porque a ellas no les sube ajá ¿a quién es que como que la sangre es muy pesada así dicen mi sangre como dicen que es dulce como que sí es dulce no a mí sí rapidito me sube el contenedor lo hacía o me decían que hiciera con eso y rapidito entonces miren esta gran bendición se la envía a Nancy Nancy ella es de Florida y pues le dio una bendición también agradecemos a la iglesia evangélica arca de salvación incluso ella comentaba en la cartita que nos dijo gente que el pastor de ella es de Guatemala es una persona muy pesada por Dios entonces bendecimos a sus pastores bendecimos a toda la congregación y a Nancy gracias 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 hermana Nancy por la bendición que nos mandó Dios me le bendiga a cada uno y a su pastor y a toda la congregación que Dios le bendiga y se multiplique en grande gracias yo siempre le agradezco a Dios por todas las bendiciones que nos manda Dios me le bendiga a cada uno en el canal Dios hoy gracias ahora vamos con las nenas gracias gracias que buen día usted gracias ay gracias que chula su voz gracias a la hermana Nancy a la iglesia que Dios le bendiga y lo cual muy bien vamos a dar a vender a ella para que le compre algo a mi Orelia gracias ella siempre se mantiene aquí yo siempre la he visto sí ella me ha ido a comprar y todo pero no nos ha dicho como se llama como se llama Lilian Lilian pero tiene vergüenza ella le gusta estar así enfrente cuando uno no la está enfocando directamente pero al enfocarla directamente ella se esconde y que están trabajando en el foco no están como ayer le faltan dos metros solitos pero le van a apoyar a los bandidos como les comentó usted sabe la manera la manera en como trabajamos lo que nosotros hacemos es exponer la necesidad darle a conocer la necesidad que hay a las personas y las personas son las que deciden el poder apoyar la vez pasada pues Lilian comentó son las personas muy buenas han apoyado muchísimo a Lilian y entonces el objetivo era agregarle amigos al pozo entonces nadie no se ha comunicado si las personas se comunican si las personas desean en su corazón poder apoyarlas nosotros con gusto con gusto venimos a dejarlo que las personas se olviden le pido a Dios que nos apoyen en eso yo creo que saldría más barato que ellos les hicieran si porque Willy estuvo ayudando y sale super salen a 350 cada uno imagínese son como 16 anillos más o menos es una gran cantidad imagínese 350 por 16 es bastante dinero y fabricándolos pues la bolsa de cemento cuesta 78 75 vaya y la arena que compren arena para en la casa fabricado se hacen o sea que nosotros los hacemos porque sale más cómodo que comprar para hacer exactos salen los 16 anillos salen en 5600 y mi esposo a mi esposo le había quedado uno y él lo vendió en 75 imagínese 75 y nosotros lo que hacemos pues por esa razón también se ha guiado para que las personas pues vean la necesidad y se exponen la necesidad y pues ahí las personas bajo la dirección le dio bajo el sentir que Dios pone en sus corazones de silen apoyar así es gente que les agradecemos gracias por ser parte de esta maravillosa misión agradecemos infinitamente a Nancy a su familia nuevamente a la congregación gracias por ser posible todo esto y permitirnos llegar a los hogares a dejar estas grandes bendiciones con todo lo que hay en la caja vamos a bendecir a muchísimas familias y sé que eso será de mucha satisfacción para cada uno de ustedes a ustedes familia muchas gracias también por el cariño por el aprecio por la confianza y por el apoyo de cada día más prima les recomendamos que no se les olvide de dejar su like sus comentarios y compartir nuestros videos y mirenlos completitos de principio a fin bendiciones y nos vemos en el próximo video así es adiós chica